Los avisos que se reciben no siempre sirven para tener una información importante sobre algo, sino que pueden también llevar una segunda finalidad. Es decir, como una amenaza, diciéndole a la persona que recibe el aviso, ten cuidado que a ti no te suceda lo mismo de lo que te estoy contando, que a ti no te pase algo malo. Pues bien, esto es más o menos lo que nos cuenta Lucas en el Evangelio de este domingo de Cuarema, cuando un grupo de presentes, personas que están participando en la actividad de Jesús, que están escuchando su enseñanza, se dirigen a él para referirle un hecho de crónica negra, un suceso acaecido en Jerusalén, pues, estremecedor. Resulta que un grupo de galileos, los galileos eran la gente del norte, era la gente exaltada, eran las personas que más se oponían a la presencia de los romanos en tierra de Israel, por lo cual entre los galileos era fácil encontrar grupos o gente exaltada, incluso terroristas que, con la fuerza, con la violencia, se oponían a la presencia de los romanos en la tierra de Israel. Estos galileos, durante la fiesta de Pascua, fueron masacrados por Pilatos. Pilatos aprovechó del momento en el que ellos se encontraban, en el Templo de Jerusalén, seguramente porque temía que estos galileos estuvieran murdiendo un atentado o algo peligroso, hacia el imperio, Pilatos los masacró completamente y la cosa más estremecedora es que la sangre de estos galileos se mezcló con la sangre de las víctimas que se ofrecían en sacrificio a Dios o del altar. Algo terrible. Y se lo cuentan a Jesús, no para que Jesús supiera lo que había pasado en la ciudad de Jerusalén, sino para ponerlo en guardia. Se insinúa en estas palabras de los que se dirigen a Jesús una perfidia como diciéndole, oye, tú también eres galileo, tú te acompañas con un grupo de galileos, ten cuidado que a ti no te pase lo que le ha pasado a esa gente, porque también vosotros vais anunciando, tú vas anunciando tu mensaje, tu libertad, tu manera de ver las cosas tan nuevas y tan innovadoras, ten cuidado que no te pase algo tan terrible como le pasó a ese galileo. Porque para la mentalidad común, que sucediera una desgracia de ese tipo, significaba que Dios lo había permitido, es decir, que Dios mismo había castigado a esa gente, porque de otra manera no hubiera sucedido eso, es decir, si los galileos que fueron masacrados por Pilatos actuaban en el nombre de Dios, Dios nunca hubiera permitido un desastre de ese tipo. El hecho de que Pilatos los matara significa que Dios consideraba a esta gente también pecadores y que Dios mismo se sirvió del gobernador para castigarlos, para hacerles sentir el peso del castigo. Jesús no se deja apabullar por este tipo de aviso de estilo más bien mafioso, sino que le responde a sus interlocutores diciendo, usando otro, sacando a la luz otro hecho de crónica. Y habla de la desgracia que le pasó, que le sucedió, a un grupo de 18 habitantes de Jerusalén cuando la torre de Silo, en uno de los barrios antiguos de Jerusalén, pues se derrumbó y aplasta a esta gente y la mató a todos. Entonces la pregunta que pone Jesús a sus interlocutores, ¿mas vosotros creéis que aquellos galileos que fueron masacrados por Pilatos, o esa gente inocente que murió aplastada por la torre de Siloé, eran más pecadoras que el resto de los comunes mortales? No seguramente, sobre todo en el segundo caso, porque la gente que murió con la desgracia de la torre, era gente que seguramente no tenía culpa ninguna. Jesús añade entonces lo que realmente cuenta en la vida de la persona. Dice, si vosotros no os enmendáis, se está dirigiendo a sus interlocutores, también tendréis una suerte tal, acabaréis también mal. Porque lo que cuenta la vida de la persona, hecho lo que Jesús está recordando, la conversión, significa cambiar vida. La enmienda significa que la persona orienta su vida de manera distinta. Es decir, estableciendo con los demás una relación en la justicia, en la solidaridad, en la generosidad, en el servicio, en todo lo que sirve para fomentar, para hacer crecer las relaciones humanas. Esa es la conversión. Y Jesús está recordando algo muy importante. Cuando la persona humana orienta su vida de esta manera, es decir, para hacer el bien a los demás, no hay desastre, no hay catástrofe, no hay peligro alguno que pueda derrumbar su vida, que pueda sofocar, que pueda apagar esa vida. O sea, la vida de la persona humana es mucho más grande y supera cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de desastre que se le pueda presentar. Pues bien, para comprender esta enseñanza tan importante, Jesús añade una parábola. La parábola de una higuera estéril que se encuentra plantada en una viña y el amo de la viña dice esta higuera que da tanto tiempo que no da fruto, es mejor cortarla, talarla, porque está esquilmando el terreno, o sea, está dejando el terreno prácticamente sin ningún tipo de energía, de fuerza, y tampoco la higuera sirve para nada, no da ningún fruto. La imagen de la higuera y de la viña tenían una evocación muy fuerte en la tradición judía porque los profetas habían comparado el pueblo de Israel con una viña, el profeta Isaías en particular. Mientras que también se hablaba del templo de Jerusalén y de la institución judía pues como un árbol de higuera, un árbol muy frondoso que recordaba la pompa del culto y la solenidad de los rituales, pero en este caso una higuera tan solemne o tan frondosa pero sin fruto, una institución completamente estéril. Y la intención del amo de la viña es acabar con todo eso. Interviene el viñador diciendo de darle un tiempo suplementario, de darle una oportunidad más y que él se encargará de pues de de hacer todo lo posible de trabajar la tierra, de echar el estiércol para que la higuera quizás un día empiece a dar fruto. Con esta imagen el evangelista Luca está poniendo en contrasto, mete en contraste las distintas imágenes de Dios que tenía la gente que se ha dirigido a Jesús, los adversarios y Jesús mismo. Para los adversarios de Jesús, Dios es uno que está siempre dispuesto a castigar, a eliminar, a quitar todo lo que no sirve, todo lo inútil, todo lo peligroso. Para Jesús, la idea de Dios, la imagen que nos ha presentado de Dios es completamente distinta. Dios es siempre paciente, Dios está siempre intentando ponerse de parte de la gente, ayudando, promoviendo, impulsando la vida de las personas y para eso ha mandado a su hijo que es la imagen del viñador, para que haga todo lo posible de manera que la gente, teniendo experiencia de este amor tan grande, pueda cambiar conducta, pueda llevar su vida de una manera distinta, su comportamiento sea orientado de esta manera que la vida pueda crecer y pueda dar fruto como una planta que, nutrida de toda la energía, de todo el amor con la que se cuida, pues que esta planta pueda dar su fruto. Esto es lo que está diciendo el evangelista Lucas. Hay una imagen de Dios que nos interesa, que es la imagen de Dios que nos promueve, que nos potencia, que nos ayuda a crecer. Hay otra imagen de Dios fomentada por la religión que crea siempre miedo, que reprime la vida de la persona y que la mantiene en un estado siempre de infantilismo, de temor y de no madurez. Jerusalén, la ciudad santa y el templo no será eliminada por Dios, sino por los romanos. Esta será la suerte, el destino trágico al kiráin en el que se encontrará. Pero el evangelio de hoy invita a todos a cambiar conducta porque cuando se acoge la propuesta del Padre de ser gente capaz de producir vida y de dar vida a los demás como una planta rica de frutos, ningún desastre, ninguna catástrofe ni la muerte siquiera podrá interrumpir la vida de esa persona. Gracias. 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 Gracias.